Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y estoy en busca de las personas arriesgadas del CrossFit para que vayan a concursar al String Road en Montañita, así que vamos. Aquí estamos con un brother que practica Street Workout, así es, ¿no? Sí, exactamente, Street Workout. A ver, dime, ¿qué significa Street Workout? Porque primera vez que lo escucho. Son ejercicios de manera callejera, en barras, en cualquier estación que tú encuentras en la calle. O sea, ¿se podría decir que está un poco ligado con el parkour o me equivoco? Más o menos. ¿Eres ágil así como para andar trepando y toda la nota? Estoy entrenando recién, pero ya manejo uno que otro ejercicio por ahí. ¿Cómo así te llamó la atención esto? A ver. Porque era algo nuevo. Me veía, la gente piensa que uno por ser gordito no puede hacer casi varios ejercicios, pero ni burgerlo, ni burgerlo. Tranquilamente yo puedo caminar de manos, puedo hacer barras, ejercicios que piensan, los gorditos que no pueden hacer y yo estoy dando la cara por ellos. ¿Tienes de pronto acá para así mismo tener un buen físico y que te pare en bola las peladas, de vacile? ¿Cómo es la cosa ahí? La plena. Uno es feo, pero tiene que arreglar el cuerpo por lo menos, loco. Dicen que el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso, ¿sí o qué? Exactamente. A ver, brother, ¿tú has escuchado del Extreme Road? Sí, es una de las carreras más grandes que hacen en Montañita. Anualmente, carajo. Y dime, ¿tú te animarías a ir para allá? De ley, loco. De ley. Ya he estado dos veces en esa competencia. O sea, esas lomas malditas. Y lo mejor, la fiesta después de la carrera. Tremenda fiesta, loco. La joda de esa fiesta, total. Ya te veo, este man es picarón. Este man en realidad se va por la joda, por las minas, ¿sí o no? Exactamente, exactamente. O sea, es que imagínate. Oye, es que es de atlético, es de atlético. O sea, es de atletas, ¿ya? Exactamente. Es de putamanes que se sacan el aire. Que después de correr esas dos horas con obstáculos en la playa, irse luego de tire con una pelada. O sea, imagínate. No cualquiera jala, ¿no? Exactamente. Bueno, ese mi padre el Julio está bien, está bien bueno. Y aquí me encuentro con las chicas más lindas de Guayaquil, las crofiteras, a lo bien. ¿Cómo se llama usted, amiga? Vicky. ¿Y usted? Daniela. ¿Usted? Michelle. Esa es, Vicky, Daniela y Michelle. Vean, 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 vean. Vean ese cuerpo esculpido, esculpido, lindo, bello que hacen las chicas de crofiteras. ¿Ves? Mulata linda. Y usted ve la más altota. Uf, tengo que poner de puntitas, ahí a lo bien. Bueno, cuente, amiga, ¿cómo así decidieron hacer crofi? ¿Desde cuándo? ¿Cómo así? Que eso era unos cuatro años, sí, y luego dejé un tiempo y luego regresé. Es como que cada vez que necesito ponerme al día con mi cuerpo y con mi mente, regreso. Ah, interesante. O sea, que cuando tú te vas, ¿no? Y se te vienen unos kilitos de más, vienes a amasar eso para esculpirlo bien bonito y tengas las curvas lindas. Sí, pero no solo los kilos, también es del estado de ánimo y la mente, es todo. Te pone el pelo en todo. Te pone el pelo en todo. Qué linda, caramba. Y a ver, ¿usted cómo así decidió venir al crof? Es porque tenía mucha energía, entonces necesitaba desgastarla. Y tengo nomás cuatro meses. Sí, me he enganchado full, porque igual trabajo todo el día, como que te estresa y esta es una forma de como que liberar energía, sentirte mejor. Y esto de aquí le pone así como que más fuerte. Sí, te hace más fuerte y te hace más resistente a las enfermedades también. Ah, ¿en serio? O sea que usted puede andar ahí pelo a pelo y resiste a las enfermedades. Sí, de acuerdo. También depende de la alimentación. Eso se une y es fantástico. Bueno, y también ahí tiene para defenderse algún morboso patán que le coja la andaga en la metrovía, le entra puñete. Por supuesto. De una la agarra, le retuérce la... A ver, amiga, dígame, ¿y usted cómo así vino al crof? Vamos a ponerla por acá. ¿Cómo así? Yo antes hacía, pero lo dejé, lo retomé. Y nada, me parece, ya tengo acá como cinco meses, me parece que es una forma divertida y diferente de hacer ejercicios. Como que te animas mucho más, practicas más y ves muchos más resultados. O sea, mi forma de pensar, des muchos más resultados. Bacancísimo. Bueno, amigas, yo quiero saber, ¿ustedes han escuchado del Extreme Road? No. Ay, qué linda la Victoria, carajo. Me encanta esa chica. Ya veo que te gusta, ya veo que te gusta, ya veo que te gusta. He estado muerto de amor por ti desde la época del colegio, pues esta chica la conozco desde el colegio. Y tampoco que le da vergüenza que me acuerde de eso, ¿no? Claro, me da vergüenza, obvio. Tranquila, tranquila, que no voy a decir las cosas del colegio lindas. O sea, que eres linda, pues no. Muy linda, bella. Como que el Crawford la mantiene más joven. Bueno, a ver, volviendo al evento, volviendo con las noticias. Bueno, chicas, el Extreme Road es un evento de competencia que se realiza todos los años en Montañita. Es un evento de obstáculos, competencia de obstáculos a lo largo de la playa. Es el 18 de marzo. ¿Cuánto dura, disculpa, cortes comerciales? Cuatro horas. Cuatro horas, ya, ok. Ya. Es un evento que dura cuatro horas de resistencia y todos los crofiteros van, se animan y, bueno, compiten, ¿no? ¿Tú te animarías a competir allá? Por supuesto, obvio, claro. Usted tiene un espíritu de competidora. Sí. Siempre busca la victoria. Sí. Qué linda, carajo, la victoria. Bueno, y usted, dígame, ¿también es competidora? Un poco. Un poquito, ¿no? Sí, sí, no me gusta el equilibrio, no me gusta tanto competir, me gusta ir a mi ritmo mejor. Pero igual sería bueno que vaya a su ritmo, ¿no? Saque de pronto algún récord personal y, bueno, de paso la pasa rico en Montañita, ¿no? Ah, puede ser. Tengo que analizarlo. Dígame, ¿usted es soltera, casada, divorciada? ¿Cómo está usted? Soltera. Solterita. ¿Qué hizo el desgraciado anterior? Maldito. Por eso está entrenando, está bien, está bien. Por eso entreno. Ya sabe. Para canalizar la energía. Cuídense los gumaros, chicos, ya saben. Bueno, a ver, ¿y usted, amiga? ¿Sí se apuntaría para ir allá a pasar la bacán toda competidora guerrera? Sí, la verdad es que me parecería un nuevo reto, lo haría. Y es más, creo que pediría aquí ayuda a los coaches de CrossFit Guayaquil para que nos entrenen y sería algo bueno. Bueno, pues ahora que lo sabes, que te entrene, que te saque la madre para que te vayas a competir, a lo bien, y a sacar en alto el CrossFit Guayaquil, ¿no? Ajá, sí, CrossFit Guayaquil. Sí, me parecería una buenísima idea, podríamos armar un equipo o algo así. Claro, vaya, mire, todas se arman, van juntitas, ¿no? Y después de todo eso ya se arman el relajillo en la noche, en Montañita, en la chupa y todo, el vacile, toda la vaina, ¿no? Sí, es una interesante. Cosa que si en Montañita se le acerca algún man a hacerle pendejada, usted, no, no, yo no soy como las argentinas, les pega ahí. Se hace respetar, carajo. Se puede decir que sí. Ay, mi amiga, ¿y usted qué le gustaría hacer ahí en Montañita en la noche? Bailar, comer rico, tomar un coctel y la playa, y la playa, obvio. Acá, ¿tú vas para allá entonces? O sea, sí, ¿cuándo? El 18. El 18, más. De ley, obvio, sí, las tres. Las tres juntas. ¿Las tres juntas? ¿En serio, tú también? Claro, las tres, vamos a las tres juntas, armamos un equipo y nos vamos a las tres. Vamos, yo voy a ir de colado también para estar con ustedes y pasarla rico, ¿sí o qué? Listo, listo, ahí nos vemos. Hacerles barra, claro. Hacerles barra, de ley. La pongo a una que se siente a un lado, la otra, las cargo. O también, tú cargas esa y yo te cargo a ti así. Bueno, hay que ver, porque también soy medio blandengue yo. No, había que ver. ¿Te llevamos en peso las tres? Dale, también lléveme en peso, hágame volar. Está bien, amiga linda. Bueno, quiero que le mande un mensaje a la humanidad. Bueno, a ver, este, digo. Me cogiste de previsto, ¿viste? No había analizado qué tenía que decir. No, pero lindo mensaje, o sea, la risa, la alegría, ¿no? Bueno, les deseo lo mejor y espero que visiten este 18 de... Marzo. De marzo, el CrossFit. El CrossFit, a ver, la competencia del Extreme Roll. Vayan a Nativa Bambú a hospedarse allá que va a estar vacancísimo y para que la pasen a recho ahí en el Extreme Roll. ¿Todo eso tengo que decir? Lo que usted quiera. El mensaje a la humanidad que usted... Bueno, chicos, les espero la competencia. Les deseo lo mejor y practiquen CrossFit. Esa es mi ñaña. A ver, usted, un mensaje a la humanidad, amiga. A ver, dale, que vayan al Extreme Roll, que se ponga un nuevo reto, que se animen y que disfruten de la competencia. Eso. Esa es mi amiga, a ver, usted es un mensaje a la humanidad, la más guapa del mundo, carajo. Me tiene enamorado. A ver, primero, no sean como él. ¿Por qué? Segundo, encuentren su pasión, encuentren su pasión, identifíquenla y vayan a por ellos. Sea CrossFit, sea pintar, sea cocinar, encuéntrenla y denle a full. Y ya está, se la pasarán bomba. Qué lindo, ves, ya saben, para pasarla rico en bomba. Yo ya encontré mi pasión. Que es, o sea, es hacer mis videos, lindo, esa es mi pasión. Bien. Está bien, amiga, gracias. Gracias, amiga linda. Y así hemos terminado nuestro recorrido en el CrossFit Guayaquil, donde hemos encontrado a esas picaronas que quieren hacer movidas en montañita. Y por eso se quedan atrás, unos papi chulos. Así que ya saben, brothers, este 18 de marzo, vayan y sean parte del Extreme Roll, auspiciado por Nativa Bambú, que lo llevan haciendo por años. Así que, pilas estimados, déjenme un comentario acá abajo, dale like, compártelo en bomba, más que la gripe, más que el CrossFit. Suscríbete. Y si no tienes ganas de YouTube, hazme el favor de crear tu honorita mismo y suscribirte. Y suscríbete a mi canal de Locogrespo. Y por favor, activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. ¡Chau! ¡Vamos! ¡Aquí, chico bien! Gracias por ver el video.